Buenas amigos, buenas, acá estamos de nuevo con un nuevo video, vamos a hablar de los siguientes y los nuevos cambios que van a agregar en la nueva actualización Dante liberado. Vamos a empezar de una, así que vamos a hablar de los cambios en las habilidades de Loki. Hay nuevos cambios para Loki, el señuelo, que es la 1 creo que es, ahora también atrae el 15% de los totales de salud y escudo de los enemigos dentro de una base de 15 metros. Escalando con la fuerza de la habilidad y el alcance que tengas equipado en tu warfare. Esto debería dar que el señuelo sea mucho más útil en misiones de nivel superior, ya que puedes sobrevivir a una exposición mucho mayor de los ataques enemigos. O sea, tendrías que agregar rango y fuerza de habilidad a Loki para que el señuelo soporte mucho más daño, aguante mucho más daño y poder distraer mucho mejor a los enemigos. Además, creo que es cuando apretas la 2, puedes teletaportarte, ya no te inmovilizarán en el lugar después de teletaportarte. Ahora te otorgará una breve ráfaga de velocidad de movimiento en un 50% más de velocidad durante 5 segundos, que escala con fuerza y duración. O sea, vuelte a transportarte a donde está el clon, el señuelo, te va a aumentar la velocidad durante 5 segundos y esa velocidad escalará con fuerza y duración. O sea, la duración que te va a durar la velocidad y la fuerza, el rango de velocidad o la fuerza de habilidad, la velocidad que vas a obtener. O sea, ese 50% puedes transformarlo en un 100%. Vamos a ver cómo funciona realmente ese aumento, pero está bastante interesante. Vos que te pasas e invisible, te transportas, me imagino que sigue la invisibilidad, y podés escapar y invocar en otro lado y en otro lado y en otro lado y marear a todos los enemigos mientras los matas. Porque estás invisible y hay un aumento en el que los sonidos de las armas se vuelven totalmente silenciados, ¿no? Entonces no sabrían realmente dónde estás. Solamente verían cómo se mueren los enemigos. Y si estás con radiación, mejor todavía porque inundás todo el mapa con radiación, los desarmás con la 4. Loki se va a ver bastante interesante en esta actualización. Va a haber lindas y ricas builds bastante interesantes y divertidas para hacer. Muy bien, los cambios para Eclipse y el Prisma. Prisma. Ojo, Prisma es la cuarta habilidad de Mirage y Eclipse es la 2. No, la 2 de Granada, la 3. La 3 de Mirage. El Eclipse. Luego del Devstream 176 le preguntamos a la comunidad su preferencia por ajustar el Eclipse con Mirage. Como recordatorio, el Eclipse cambia su efecto según el nivel de luz que rodea el jugador, pero este efecto no funciona correctamente con iluminación de algunos lugares o paisajes abiertos, ¿no? El consejo de los jugadores fue cambiar la funcionalidad de claro, oscuro a alternar. O sea, que vos puedas cambiarlo indistintamente como esté el lugar, si está muy iluminado o con poca luz. Así que eso es lo que estamos haciendo. Hemos aquí un vistazo de cómo se manifiesta esto por el Eclipse de Mirage. Al tocar Eclipse, al activar la habilidad, apretas 3, se obtiene la ventaja de Eclipse Lunar. O sea, mayor reducción de daño. Apenas la activas, tenés reducción de daño. Y si querés activar el aumento de daño, tenés que mantener el botón. Me parece un poco más cómodo, ¿no? El cambio de escala. ¿Cómo te escalará el daño? ¿Y qué tanto te va a reducir el daño que recibas? Dado que la habilidad ya no depende del nivel de iluminación para determinar el tipo de beneficio, los beneficios en sí tampoco escalan según el nivel de luz. En cambio, su efecto máximo anterior ahora es la base. O sea, el máximo nivel de daño que podías obtener ahora va a ser directamente activable en el momento. Obviamente depende de tu fuerza de habilidad totalmente. Eclipse Solar, que es cuando le aumenta el daño, ahora tiene un daño de arma base aumentado un 200%. ¿Ok? Y Eclipse Lunar ahora tiene una reducción de base del 75%. Creo que anteriormente tenía esa reducción, 75%. Creo que tenía de base bastante interesante, está bueno. Hemos reducido el límite de reducción de daño al 90%. Claro, anteriormente era 95%, está bien, está perfecto. Ahora es 75%. Bueno, igualmente es bastante amplia la reducción de daño. Hay muchos mods y muchas mecánicas que podés utilizar para poder reducir ese daño que te hacen. Así que diría que, no sé, un nerfeito medio innecesario me parece, pero bueno, es reducción de daño. O sea, podría haber sido 90% y dejarla ahí y chao. Para alinearlo con las otras habilidades de reducción de daño, tormenta de astillas de gara, caparazón preservador de citrín, etc. Bueno, cambio en la eficiencia disminuida de los gelmintos. Eclipse ha sido una de las habilidades de gelmintos más populares, obviamente. Por lo que al corregir su falta de confiabilidad relacionada con las fuentes de luz y garantizar sus ventajas, era necesario realizar el reequilibrio para compensar. Ok, este cambio no afecta la habilidad de mirage, solo cuando se aplica en gelmintos. O sea, Eclipse Solar tiene un daño de arma base aumentado un 30%. O sea, en mirage es un 200%. En gelmintos es un 30%. Dice anteriormente, era del 150% el aumento de daño que te daba al warframe, ¿no? Y se redujo para igualar la eficacia disminuida del rugido de rhino. Qué lástima, pero, bueno, es lo que hay. El Eclipse Lunar no ha cambiado. Todavía proporciona una reducción de daño base del 75%. El límite de reducción de daño también sigue siendo el mismo, 75%. Así que se redujo bastante cuando te lo equipas en otro warframe diferente. Me parece que es demasiado la reducción del daño, ¿no? Un 30%. Por haber sido, no sé, 75% o 80%, pero, ¿30? Vamos a probarla cuando esté directamente en el juego. Habría que compararla, hacer un video de cuánto es el aumento de daño que te da ahora mismo. Y hacerlo después, cuando salga la actualización, ¿qué tanto fue reducido el daño que te aumenta? Es una pena, pero, bueno, para ellos debe ser que es bastante necesario el tener feo. Vamos a ver. Quizás te preguntes por qué elegir Eclipse en lugar de Rogar. Rogar es para aumento de la fuerza de habilidades y Eclipse es para el aumento de las armas. El rugido también afecta las habilidades y reduce el daño con el tiempo. Si el objetivo es causar daño puro, probablemente uno elegiría rugido. Eclipse puede artenar entre mejoras defensivas y ofensivas para opciones de juego situacionales. La idea es que son iguales en daño de arma. Ok, ok, las dos. Habría que probar, habría que hacer pruebas y probar qué arma se beneficia, cuál no, cuál sí. Vamos a ver. Bueno, Prisma. En su forma actual, la escala de daño de Prisma se ve afectada por la iluminación ambiental en la posición de Mirage. Lo que plantea los mismos problemas de inconsistencia que sufrió Eclipse. El equipo ha revisado y realizado cambios similares. Se eliminó la escala de daño según la iluminación ambiental. Ok, siempre va a ser el mismo daño lugar donde sea que estés. Prisma ahora tiene sinergia extrínseca con Eclipse. Ok, a ver. Si solar eclipse, o sea, daño. Si te aumentas el daño con el eclipse, el daño de Prisma aumenta en un 100%. Ok, si lunar eclipse, o sea, la reducción de daño, está activo. El costo de energía por segundo de Prisma se reduce en un 50%. Este costo de energía se calcula después de considerar la eficiencia de habilidades que vos tengas equipada en Mirage. Lo que le permite exceder el límite normal de eficiencia. Ok, el tema que no vas a pegar mucho. O sea, vas a pegar con el daño base que tengas de fuerza de habilidad. Habría que ver también cómo funciona todo este tema. Bueno, un cambio en la pasiva de Gaara. Ok, de manera similar a los cambios de Mirage con Eclipse y Prisma, nos dimos cuenta que el pasivo de Gaara también dependía de estar en la luz. Y por lo tanto, tendría los mismos problemas que Mirage con respecto a la iluminación del entorno y las áreas de iluminación inconsistentes. Hemos eliminado la escala de iluminación, que es pararse bajo la luz. Y hemos realizado los siguientes cambios. Al lanzar la habilidad, una habilidad, existe una probabilidad base del 15% de cegar radialmente a los enemigos cercanos durante 10 segundos. Cada lanzamiento sin cegar aumenta tus posibilidades en un 20% hasta crear una ciega radial. Ah, es como que vos lanzas habilidades sin que haya enemigos alrededor. Es como que cargas ese flash que vas a hacer. Lo cargas, me imagino que llegas al 100%, te acercas a los enemigos, por ejemplo, que los acumulas con alguna habilidad. Y lanzas ese flash, me imagino que cuando lanzas una habilidad, sería si es un 20%, son 5 lanzamientos de habilidades. Lanzas la habilidad y flashas a muchos enemigos. No sé si será, haces daño o solamente es flash. O sea, solamente es cegarlos y ya está. No sé si meterá alguna especie de efecto, no tengo idea. Ya vamos a ver cuando esté el lanzamiento de esta actualización. Nutrir. Nutrir, la habilidad que es la más usada por todos los jugadores en Warframe, literalmente. Y para los que no sepan que es el minto, también la usan. En sus sueños también usan Nutrir. La verdad es muy buena, así que obviamente es una de las más populares. Es una, es la más popular. Nutrir es con diferencia la habilidad de gelminto más popular, por lo que sentimos que era necesario reducir ligeramente su efectividad solo para la versión de gelminto. ¿Qué necesidad? Si la gente es feliz usando la habilidad, déjame ser feliz, déjame hacer el daño que yo quiero. ¿Por qué nerfear? ¿Qué sentido tiene? Después vamos a usar mucho otra habilidad y van a nerfear también esa otra habilidad. No entiendo el sentido de nerfear tanto. Son habilidades que heredás con un Warframe. Te tomaste el trabajo de farmear, te tomaste el trabajo de juntar todas las cosas para poder usarla. Déjame ser feliz. Bueno, Digital no quiere que seas feliz. Quiere que sufras. Nuestro objetivo no es inutilizar esta habilidad, sino evitar situaciones en las que parezca que estás jugando mal si no estás usando Nutrir. No es así. Yo a veces no uso Nutrir. Creo que la tengo equipada con... Con Hydroid, por ejemplo. Y a veces me olvido que la tengo que usar. Porque el Warframe está muy bien hecho, así que no tiene sentido. Es solamente para más placer. O sea, es un aditivo que vuelve a agregar. No es que vos te sentís que sos un inútil por no usar Nutrir. No tiene sentido algo así. Pero bueno, no sé. Vamos a decir que tienen razón. Vamos a decir. Nutrir cuando se infunde mediante gelminto. Ahora tiene las siguientes modificaciones. El multiplicador de energía se ha reducido de 2 a 1,6. O sea, te regenera un poco menos de energía. Pero igual te regenera energía. Sirve. Luego, la mejora del daño viral se redujo del 75% al 45%. Mucho. Todo lo demás relacionado con Nutrir a través de gelminto permanece sin cambios. Digamos que sirve, pero hasta ahí no más. Seguramente vamos a seguir usando el ACE. A la luz de los cambios, al descargar la actualización e iniciar sesión, recibirás un mensaje en la bandeja de entrada que contiene recursos de gelminto. Reconocemos que se necesitaron inversiones de recursos anteriores para infundir Nutrir en su Warframe. Queremos brindarle cierta recompensación. Las notas de parche proporcionarán los números exactos. Ok, van a compensarnos con recursos por haber usado Nutrir. Ok, bueno. Bueno, vamos a ver cuáles son. Cambios. En la viuda del hueso enemigo. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, es cuando traducís esto, es... XD. Bon Widow, la segunda Necramec. Por favor, que venga la tercera Necramec. Necesitamos un tercer Necramec. Bon Widow finalmente se une al Boldrick en los cambios enemigos del Necramec. Al igual que los Boldrick, los Bon Widows ahora reciben daño en cualquier lugar. Con atenuación de daño. Imagino que ciertas lugares sí y otras no. En lugar de solo en sus puntos débiles. No sé, a mí me gustaba cuando tenía un punto débil. O sea, el enemigo tiene un punto débil. O sea, tiene sentido, tiene lógica. ¿Por qué sacarlo? No sé, ahora creen que es una masa. Solamente un cubo. Y que se mueve adelante tuyo. Y vos tenés que pegarle. ¿Dónde? En el cubo. ¿Qué cubo? ¿Qué parte? Ahí. Pégale ahí. Bueno, no sé. Cuando se atacan sus puntos débiles, recibirán un mayor daño. Entonces, déjalo como están. Déjalo como están. Aprendemos a apuntar. Ya está. La intención es garantizar que las peleas con Bon Widow sean menos exigentes. ¿Por qué? Bueno. Y al mismo tiempo, mantener un beneficio en el daño de los puntos débiles. Dado que es susceptible a todos los puntos de ataque. Y se agregó atenuación de daño. Esa que el daño máximo por instancia y límites por segundo. Para mantener el nivel de dificultad y evitar disparos únicos. ¿No qué? Yo diría que lo dejaran como está. Pero bueno. Se actualizó el aspecto de los puntos débiles del Bon Widow para resaltarlos mejor. Mejor. Para resaltarlos mejor. Los puntos débiles ahora aparecen como viales llenos de una sustancia líquida que puede ser atacada y destruida. Ok. Sería como los recipientes que hay por el mapa de Xantum Anatomica. O sea, todo el laboratorio de Entrati. Hay lugares que hay como recipiente con ese líquido corrosivo. ¿Será algo así? Vamos a ver cuando esté. Cambios de accesibilidad e interrupción. Disrupción o interrupción como es en español. Estás recibiendo cambios para adaptarse mejor en los problemas de audio. Ahora van a aumentar el volumen cuando el terrorista venga a destruirte el pilar. Mientras los jugadores interactúan con disrupción. Sabemos que ha habido solicitudes para restar énfasis al elemento de audio que dicta dónde se origina el demolista. Entonces, teniendo en cuenta la accesibilidad, disrupción o interrupción, recibirá los siguientes cambios. Cuando se escuchen los pitidos del demolista en el juego, un marcador enemigo aparecerá y desaparecerá en la dirección del demolista. O sea, como que aparece como diciendo, flaco, ahí viene. Mira que ahí viene. Ahí viene. Ok, está bueno. Cuanto más te acercas al demolista, más permanente se vuelve el marcador enemigo. Dentro de la línea de visión, el marcador enemigo permanece inerte. O sea, permanece siempre fijo. Está bien. El conducto rojo ahora es amarillo para mejorar la claridad visual entre los íconos y los demolistas. Ah, porque habían dicho que le iban a mejorar el volumen al sonido de cuando viene el demolista. Así que capaz que se le suban también el volumen un poco, pero vamos a ver el ícono. Cuando esté, no cerca, pero cuando estemos mirando hacia dónde está el demolista. Está bueno. Está bueno. Yo antes, o sea, normalmente ahora mismo viene el bombardero, ¿no? Y vos lo escuchás, pero no lo ves. No ves por ningún lado dónde está. Pero de vez en cuando, si vos apretás, perdón, no apretás la M. Porque vos si mantenés la M se ve el mapa en el juego, ¿no? Y de cierta forma se veía un punto rojo, si vos apretabas atención, dónde estaba. Pero a veces no. En el tema que vos estás moviéndote y atacando a los bichos, tratando de sobrevivir con toda esa oleada de enemigos que vienen. Y distinguir un punto, un mínimo punto rojo, un triángulo rojo en el mapa que no estás viendo, era complicado. Pero esto de que se vea un ícono y vos decís, oh, por allá viene. Entonces, vas y lo destruís. Está bueno. Está muy bueno. Bueno, nuestra intención es brindar el mejor apoyo a aquellos que pueden tener problemas con las señales de audio, mejorando la accesibilidad y el diseño del modo de juego. Vamos a ver. Vamos a ver cómo serán esos cambios que van a ver cuando esté la actualización. Cambios de calidad de vida en el arsenal. Personalización para Warframes invisibles. Los Warframes ahora tienen personalización de invisibilidad. Ya no tendrás que ser estrictamente transparente. Ok, voy a mostrar una foto de cómo mostraron cómo es, o cómo muestran ellos, cómo va a ser. En la que se ve a Loki parado en el arsenal. Y cómo se va a ver realmente, es como si vos tuvieras una, cuando vas a modificar o editar una foto, bajas un poco la opacidad, que se va a empezar a ver como transparente. Bueno, así se va a ver. Vamos a ver el Warframe, pero como si fuera un poquito transparente. No totalmente vidrio, ¿no? Un camuflaje total. No va a ser así. Aunque estaba bueno, estaba bueno. Pero ahora vamos a ser apenasmente visible. Entonces vamos a ver nosotros cuando estemos yendo para un lado o para el otro. Los Warframes con habilidades de invisibilidad como Loki, Ibarra, Ajo, Octavio y Boruna. Ahora encontrarán opciones de personalización dentro de su menú de accesorios auxiliares. En lugar de que la invisibilidad sea estrictamente transparente, los jugadores pueden personalizarla desde una translúcida. Translúcida, semi-transparente, hasta no transparente con un brillo de energía que brilla en tu personaje. Ok, está bueno, está bueno. La coloración de la invisibilidad se ve afectada por el color de energía principal de tu Warframe. En caso de que selecciones una opción que se ve afectada por la coloración. Si no, no. Está muy bueno. Las tablas de obtención de Netrasen. Ah, estos cambios bonitos. Se están ajustando como parte de los comentarios de la comunidad. Susurranos en las paredes. De que las recompensas de alto valor, fragmentos de Arconte, eran demasiado raras. Y potencialmente imposibles de obtener de manera realista. Eliminaremos todos los arcanos no exclusivos de las tablas de obtención. Y los elementos restantes tendrán su tasa de obtención ajustados en consecuencia. Ok, todo eso. Porque vos cuando vas a hacer Netraseldas, tenés la posibilidad de un adaptador melee para poner arcanos. Y todos los arcanos de melee nuevos. Bueno, esos arcanos de melee normales los van a sacar. Los sacan de la tabla de recompensas. Van a dejar los cristales de Arconte. El adaptador de arcanos melee. Para poder tener arcanos en tu arma melee. Y los arcanos que son los raros. Que es el Duplicate. Y el Crescendo, creo que era. Que eran los arcanos más grosos. Que eran bastante complicados de conseguir. A menos que gastaras una interminable cantidad de platinos. Pero bueno, ahora se van a poder conseguir mucho más fácil. Está bueno. Vamos a ver qué tan buenos son esos arcanos. Bueno, nuevas fisuras del vacío. Vamos. Basta de hacer misiones siempre en los mismos mapas. Ahora vamos a ver nuevos nodos para poder abrir reliquias. Han aparecido una nueva variante de fisuras del vacío. Encontradas en nodos del mapa Starark. Que anteriormente no habían sido tocados por las fisuras del vacío. Aparecerá una nueva y poderosa Omnia. Fisuras Omnia, se llaman. Que permitirá al Teno romper reliquias Leaf, Meso, Neo, Axie y lo que elijan. Al igual que otro tipo de fisura. Habrá una fisura Omnia disponible en todo momento. Tanto en la dificultad estándar como en la de camino a cero. A una. O sea, están todas las normales, las cubas y después la Omnia. Pero una. ¿Por qué no dos? Por lo menos dos. Bueno. En su respectivo mapas para poder acceder a la fisura Omnia corresponde incluidas las misiones necesarias para el nodo. La guerra interna en busca de Lua. Ángeles Sariman en busca de Sariman y susurros en las paredes. O sea, necesitas hacer eso. La guerra interna para tener Lua. Los ángeles Sariman para usar Sariman. Y susurros en las paredes para los laboratorios de Entreti. Para poder tener habilitadas estas fisuras Omnia. ¿No? Las fisuras Omnia se pueden encontrar en... En Lua va a haber dos. Yuvarium. Supervivencia de la conjunción. Y Circulus. Conjunción de supervivencia. O sea, esas misiones en las que creo que son las que gustaba. Utilizabas para farmear a Boruna. A Boruna. Ahí van a ser las fisuras. Está bueno. De paso farmeas. Rastros Thrax. Para poder canjear por, obviamente, partes de Boruna. Sus armas. Y arcanos. Que son muy buenos. Que esos arcanos. Con esos fragmentos Thrax. Los intercambias en el Sariman. Está la Archimedian ahí. Yuntagar que se llama. Bueno, ella te canjea todas las partes de Boruna. Con sus armas. Y los arcanos. Que hay arcanos que son 4. 4 o 5. Que son muy muy buenos. Están muy buenos. Así que sirve. Sirve el farmeo. Abrir reliquias. Te vas en camino a cero. Abrir reliquias. Juntas recursos. Muchísimos recursos. Aparecen Sentients a mansalva. Así que juntas partes de los Sentients. Núcleos. Juntas el arma Shedu. Que te dropea también. Partes. Creo que también partes de la. De la. ¿Cómo que se llama? Esta arma. La War. Partes de la War. También. Que te dropean. Así que está bastante interesante. Está muy bueno. Para farmear a dos manos. Bueno. Dos mapas en el Sariman. Arco de Everview. Inundación del vacío. Y Tubul. En Cascada del Vacío. Las dos misiones son bastante interesantes. Están muy buenas. Son divertidas. Y dos más. En el laboratorio de Entrati. Cambire. Que es la de alquimia. Que es re divertida. Me encanta esa. Y Persto. Que es la supervivencia. Ahí a darle rosca. A todos los bichos que aparecen ahí. Muy buena también para farmear recursos. Muy bien. El Camino de Acero. La recompensa de los laboratorios de Sariman. Y Alver Entrati. En Camino de Acero. Llega tanto a Sariman. Como los contratos Kavia. En el nuevo mapa. Que son los animales. Del sindicato de Kavia. Es posible acceder a las variantes de Camino de Acero. A través de una interfaz de usuario. En la que vos seleccionas. Como siempre haces en el mapa normal. Seleccionas entre normal. Y Camino de Acero. ¿Dónde está la selección? Cuando se habla con el NPC. Que te dan los contratos. En los contratos de Camino de Acero. Ganarás más reputación. Gracias a la recompensa de los Kavia. Mientras que. Creo que es la de Sariman. Te proporcionará más. Plumas Quill. Interesante. Está muy bueno. Está muy bueno. Para el farmeo. Si no tenés. Todavía. Subido al máximo. El sindicato. De. Sariman. Puedes aprovechar las misiones de Camino de Acero. Para subirlo más rápido todavía. Igual que. No. En el laboratorio de Entrati. ¿No? Y es mucho más rápido. Esta lista no exhaustiva. Hay muchos más cambios. Que eso vamos a ampliarlo en otro video. Cuando saca la actualización. Más van a conocer todo. Para Dante. Liberado. ¿Qué esperar? La mejor en la ruta del nuevo jugador. Cambio en la pantalla de selección de la interfaz de usuario. Viaje rápido del orbitador. Eso es tan bueno. Es una interfaz. Que yo lo mostré en el video del Devstream. En la que vos apretabas la Q. Por ejemplo. En PC. Te aparecía la interfaz. En la que vos podías usar las herramientas. Es la otra interfaz que aparecen los emotes. Y en la otra interfaz que van a agregar ahora. Vas a poder viajar. De manera automática. Algún lugar que vos quieras de tu orbitador. Por ejemplo. ¿Querés navegación? Vas a navegación. ¿Querés la habitación del Teno? Vas a ir ahí. ¿Querés la fundición? Vas ahí. De un lado. O sea. Cambios en el chacal corrupto. En el circuito. Cambios en el golpe cuerpo a cuerpo. Y muchas cosas más. De un cuerpo a cuerpo. Era cuando vos te lanzabas un ataque en salto. Y los enemigos que están alrededor del que vos pegás. No recibían casi daño. Reciben 15, 20. Pero al que vos le pegabas realmente. Recibía 50 mil o un millón de daño. Entonces van a cambiar. ¿Para qué equivaler? Que todos los que estén alrededor de esa área de impacto. Reciban un porcentaje bastante amplio de daño. No como el que le pegas realmente. Sino a los demás van a recibir. Medio de 50. Van a recibir 30 mil. Y a ese del medio. 500 mil. Algo así. Cosa de que no le hagas nada. Y solamente los tires. Está bueno. Las notas oficiales del parche. Proporcionarán todos los detalles. Que eso vamos a ver. Cuando se haga la actualización. Y vamos a hacer un videíto sobre eso. Que van a hacer todos los cambios que van a agregar. Así que estos fueron los cambios. Más generales. Luego vamos a ver todos completamente. Así que espero que les haya salido la información. Nos estamos viendo en la próxima. Adiós.